Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. El martes por la mañana se registró un asalto violento en la tienda de conveniencia OXXI ubicada en la colonia División del Norte. El coordinador de ministerios públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, declaró que ya se recibió la denuncia formal de los apoderados jurídicos de la negociación, por lo que se abrió carpeta de investigación. Se han revisado cámaras de seguridad del negocio, se obtuvieron datos de los ladrones, pero hasta el momento no han sido detenidos, aseguró el funcionario. Se recabó la denuncia, la cual esta fue presentada por escrito mediante lo que es el apoderado jurídico representante de la negociación afectada en hechos acontecidos en estos días, luego de recibir un reporte sobre un robo con violencia cometido en una de las negociaciones denominadas OXXI en esta localidad. Se presenta la denuncia, mediante el cual se le da el inicio a la carpeta de investigación para llevar a cabo el esclarecimiento de los hechos. Recordemos también que parte de los actos de investigación que se pueden recabar es la recolección de los videos de estas negociaciones, de las cámaras de estos negocios para estar en condiciones de establecer la identidad y responsabilidad de las personas que cometieron estos actos delictivos. En cuanto a los actos de investigación, pues bueno, luego de llevar a cabo la denuncia y algunas posibles testigos, también se tiene hasta este momento lo que es el monto de lo valuado en cuanto a lo robado, que asciende a la cantidad de 3.300 pesos. Gracias.